Nosotros somos un gobierno elegido. Ganamos el derecho a gobernar en las urnas. Nadie nos va a raponear el gobierno. Convocamos a la ciudadanía de Bogotá a erguirse, a levantarse en defensa pacífica y democrática de la autonomía constitucional que el gobierno de Bogotá y su pueblo tienen para determinar los destinos de la ciudad. Se ha iniciado un conflicto que nosotros no queríamos llevar a este punto. Hoy hubo una intervención abusiva e ilegal de una autoridad nacional en la empresa de acueductos. El origen de esa intervención, su objetivo, su fin es defender el negocio privado de las basuras. ¡Abajo la mafia! ¡Abajo! ¡Abajo la mafia! Estamos decididos a que el servicio de acero en Bogotá deja de enriquecer compañías privadas y pasa a ser operado por los recicladores de oficio y por la empresa pública. Tenemos la constitución política. Tenemos el derecho y tenemos la justicia de nuestra parte. ¡Y el pueblo! El pueblo bogotano tiene la sapiencia necesaria para defender lo que es justo. Aquí estamos con Petro de pie.